bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir una una batería de vídeos de la marca Hilux que pertenece a una línea de producción de la línea de la marca iVision vamos a conversar básico sobre las vistas en directo cómo trabajan las vistas en directo este es el firmware del grabador uno cuando recibe enciende no verdad qué opciones tengo que hacer nosotros estamos en Guayaquil ecuador si tienes alguna consulta duda me puedes escribir a mi whatsapp que está en la descripción del vídeo y si tienes algún proyecto nos puedes dar la oportunidad de realizar el trabajo bien cuando nosotros tenemos es un grabador de marca Hilux que es de la empresa iVision una línea de producción económica de bajo costo y de muy buena calidad entonces cuando recibe enciendó me van a mostrar las cámaras este es el entorno y veo algunas opciones que vamos a conversar tengo este es un grabador de ocho canales hubiera tenido 4 me salía 4 si tenía 16 me salía 16 tengo este es el entorno entonces la primera opción que me sale igual que todos los grabadores ya sea de marca iVision sea codec h.264 o sea dawa sea act y cualquiera de ellos me va a salir lo que es vista en directo vista en directo son las cámaras que si están instaladas y están funcionando es la primera opción que se ejecuta es como tener la apps y me cargan las cámaras de forma directa verdad entonces voy a tener la primera opción yo voy a tener se puede decir un frame una parcela un cuadrito donde están todas las cámaras poco a poco vamos a ir profundizando tengo el menú principal que son las opciones del menú principal que ya la vamos a ir analizando pero nos vamos a centrar es en lo que viene a ser viste en vivo tengo un menú secundario estos dos menú tanto el principal como el secundario nunca se me van a desaparecer siempre lo voy a tener activo siempre lo va a tener activo no me importa si yo voy a buscar los vídeos anteriores me voy a configuración me voy a seleccionar cualquier otro otra opción siempre me voy a tener voy a tener esto no me importa si voy a reproducción me voy a buscar configuración me voy a mantenimiento siempre los voy a tener estos dos menú activos y del menú principal cuando estoy en esta opción que ya sabemos que viste en vivo yo voy a tener siempre disponible el submenú de vista en vivo su menú en vista en vivo entonces muchas veces me escriben al whatsapp me preguntan dice yo como sé que está grabando estoy grabando en ya sea en los high vision high looks o epcom porque me va a salir este icono que es de color rojo como decir grabando y si tengo la campanita significa que está tiene activada la opción de la alarma entonces yo voy a poder es visualizar que tengo activada la campanita y también tengo activada es la campanita significa que está activado por ejemplo una alarma una detección de movimiento y cuando se me active aquí me va a ir sumando me va a salir uno dos tres cuatro entonces me va a displayar me va a alistar todas las alarmas que se hayan activado ese menú secundario como les comenté voy a tener es una campanita que me va a decir las las alarmas si es un grabador con salida de alarma o entrada de alarma o te va detectado algún tipo de movimiento y tengo para apagar yo con este botón yo lo presiono y apago el grabador apago el grabador en el menú principal de la opción vista en vivo yo voy a tener estas opciones de las subcarpetas después tengo que yo puedo por ejemplo tengo un grabador de 8 y he hecho solamente que se visualicen cuatro cámaras donde yo puedo visualizar el número de cámaras al mismo tiempo en esta opción verdad entonces aquí me hubiera ser uno de dos es cuantas que como tengo activada las 8 al mismo tiempo me dice uno de uno el que está aquí entonces tengo cambio automático esto nosotros lo veíamos aquí en lo que es hilux lo tiene un nombre que dice activar o desactivar secuencia es lo que nosotros veíamos en agua en lo que es el concepto de tour aquí tú lo activas o lo desactivas el tour es la secuencia de imágenes salen cuatro después salen otras cuatro después salen una en una cambio automático dividir es el número de cámaras que quieres ver al mismo tiempo puede ser una cámara cuatro cámaras ocho cámaras nueve cámaras o 16 cámaras presionando te va a salir un listado que tú vas a poder decir cual quieres iniciar o detener grabación las 24 horas por ejemplo tienes un evento esto sí me gusta que hacen los a los iVision y tú dices no yo lo voy a detener momentáneamente el agua también lo hace pero un poquito más largo el de aquí simplemente lo que vas a hacer es presionar y te va a decir que va a parar las grabaciones y lo vuelves a presionar y que se activan las grabaciones y finalmente tienes pantalla completa quieres ver toda la pantalla no quieres que te aparezca en este caso esto el número de canales ni tampoco el menú no quieres que también solamente quieres que te aparezca el área de trabajo que corresponde a mostrar las cámaras y de esta forma te va a mostrar solamente te muestra esto bueno espero que te haya gustado un vídeo sencillo y útil de la marca hilux saludos